El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 15 de febrero. Salmo 115. Daré gracias al Señor toda mi vida. Daré gracias al Señor toda mi vida. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Daré gracias al Señor toda mi vida. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Daré gracias al Señor toda mi vida. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Daré gracias al Señor toda mi vida. Daré gracias al Señor toda mi vida.